La verdad que, bueno, el primer día de prueba, previo al comienzo de temporada, así que con mucha expectativa, probando con todo el equipo, previo a salir a Mar de Ajoy, y bueno, con las ganas y la fuerza después de un receso que uno recupera como para empezar una temporada. Las pruebas han sido buenas, nos deja conformes, un chequeo, un repaso que se hace previo a ir a la primera carrera y bueno, ojalá caiga todo bien en Mar de Ajoy como para tratar de funcionar bien. Bien, con muchas ganas, con muchas ganas. Hago una temporada nueva, se renueva la esperanza. Yo llego con un cambio, obviamente, de estructura, la cual, obviamente, el equipo de Burima ha recibido muy bien y bueno, estamos conociéndonos. Entiendo que va a ser importante poder ir sumando en cada carrera como para estar dentro de los 12, dentro del playoff, así que arrancamos en Mar de Ajoy, obviamente, con ese objetivo, de poder sumar la mayor cantidad de puntos. ¿Qué significa estar junto al Gurí? Mucho, la verdad que es un piloto de mucha experiencia, que cuenta con un gran equipo, con un gran personal. Creo que juntos podemos tener un buen año. Se ha armado un lindo proyecto y bueno, entiendo que puede ser un gran año para nosotros. No, 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 no.